Hola y bienvenidos al canal de FJGamer y continuamos un día más en 7daytoday Alpha 16 Bueno, antes que nada comprobar una cosita que me habéis dejado en los comentarios Para subir de nivel si usamos la asada Y quitamos la hierba Subimos un montonazo de nivel Vamos a ver si eso es cierto Y lo podemos aprovechar Espérate Vamos a ver, ¿le vas a dar a la hierba o qué? Vale, ¡ostra, chaval! ¡Hostia, cómo sube esto! Esto tiene que estar roto, ¿no? Esto tiene que ser un fallo de... ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! ¡Uff! Esto tiene que estar... Vamos, esto tiene que ser un error ahí, pero clavado Esto no puede ser Yo creo que esto puede ser usar esto Es como, digamos, hacer trampas, ¿no? Niño, podemos limpiar el campo este Y en un momento estamos en el nivel 100, ¿viste? Vale, no lo voy a utilizar De momento la verdad que no Porque si no, para mí sería como estar haciendo trampas Vale, hoy tenemos por delante Un duro día de trabajo Porque ya tenemos esta noche aquí la horda ¿Qué nos hace falta? Mucho hierro Para comenzar a poner los pinchos Y cubrir por lo menos estos pilares por aquí Por lo tanto, vamos a casita A ver si tenemos hierro ahí Ponemos la forja en marcha Y vamos, pues haciendo Crasteándonos unos pinchos Vamos por aquí Subimos Ya tenemos otra forja más Que la llevo en el inventario Y creo que la voy a dejar por aquí En principio la voy a poner por ahí Como después ya nos las podemos llevar Y en cuanto tengamos la base Pues la utilizaremos Vale, nos hace falta pinchos Por lo tanto, nos hace falta mucho hierro Tenemos para 200 Pues nada, vamos a ir dejando que se vaya quemando este Vamos a craftear unos cuantos Esto lo voy a dejar por aquí Y a que la forja vaya quemando hierro Esto por aquí Sácamelo todo De hierro Vale, y así vamos quemando un poquito más Y completo Y nosotros lo que vamos a hacer Aquí tengo un montonazo de hachas Porque también quiero coger Bastante piedra Madera Vamos a dejar todo esto por aquí Que no nos vale Nos vamos a ir al pueblo A saquear todo lo que podamos Y sacar hierro de donde sea Necesitamos un montonazo de pinchos Venga, vamos para allá Bueno chavales, aquí estamos saqueando todo lo posible Ahí tenemos bien Vamos a entrar en esta casita Que por lo visto no hemos entrado, ¿no? Pluma Vamos a necesitar un montonazo también Sí, esta casa está saqueada Esto por aquí Esto está saqueado, ¿no? Sí Sí, 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 sí Esta casa está Vale, voy a los fregaderos Me voy a llevar también esto que me da hierro El fregadero también Esto, la cocina Todo esto Todo lo que me dé hierro Me lo llevo Diez nada más No nos da ni para un pincho Esto va a ser complicado, ¿eh? Pero bastante Madre mía Madre mía Cinco me dio el fregadero, señores Cinco Y un hacha ya A tomar por saco Oye, creo que Vamos a hacer una cosa Espérate Con la última actualización Ah, sí Sigue perdiendo Vale, pensaba que con la última actualización Que habían hecho Ya las herramientas no Cuando lo reparabas No perdía nivel Pero veo que sí Eso no es nada bueno, tío Imagínate que tengas un No sé Un sniper de 300 Y cada vez que lo repares Pierdes Un poquito Coñazo, ¿no? Encima que cuesta un montonazo Subir de nivel Pues flipa Bueno, chicos Yo creo que Mejor Es irnos a Buscar un negocio O esto Que es todo de hierro Desarmarlo por completo Porque estamos viendo Que en la casa Lo único que nos da Son nada Una porquería Y no va a ser rentable Estar perdiendo tiempo Ahí en En reventar Fregadero y demás Vale, a ver Tenemos 83 Tenemos dos pinchos A ver De esto 11 Tampoco es rentable Para todo lo que tardamos Tío Me cago en la mar Salad Esto no puede ser Hay que subir de nivel Sí o sí Loco Estamos en nivel 14 Bueno, chicos He mirado todo esto He estado dándole A los fregaderos La verdad que Los fregaderos Dan Una porquería De material Lo mismo que Que las neveras Y que Que más hay por ahí Eso es una lavadora Eso no da Nada 10 de hierro 5 Una porquería Lo que vamos a hacer Y creo Espero no jugármela Es Adentrarnos un poquito Más aquí en el pueblo A ver que pasa En la ciudad A ver que tal se nos da Y si podemos encontrar Algo Curiosete Tenemos 120 Porque hemos roto Un par de coches Pero nada más 120 son Tres pinchos Y con tres pinchos No vamos a hacer Absolutamente nada Bueno Vamos a ver Que es lo que hay por aquí Si vemos el coche Nos da Los coches nos dan 11 De momento O sea que Porquería Tras porquería A este level Nos va a costar Un triunfo Mira aquí Aquel es alpinista O algo Ahí vienen dos más Uno menos Hombre Experiencia Vamos a subir un poquito Uno menos Y Remate Remate Vale Aquí Esto por aquí Vamos Vamos Rapidito Vámonos Vale Estoy escuchando Más zombies Por ahí Aquí no hay nadie más Nada Saqueamos Rápido Yo creo que no merece Ni la pena Venir a saquear Ostras Lo que viene por ahí Vámonos 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 ¿Me han visto? No Uh Si Hay dos Que nos vieron Pero bueno De estos dos Nos encargamos Nosotros Rapidito Vamos a abrir Esto Vale 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 Si 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 Espérate Si está abierto Por otro lado ¿No? Aunque este no nos localice Vamos por aquí Y arriba Aquí Aquí hemos estado Aquí hemos estado Y nos hemos dejado Esta cajita Y esta otra ¿Qué haces? Vamos por aquí A ver qué encontramos aquí Y esto aquí debajo Si no me equivoco Es el búnker Venga Hombre Por Dios Vamos a quitar esta Ostras Mil Bueno Un mes y pico Vámonos a casa Nos crasteamos Un pico En condiciones Mejor que ¿Y tú qué haces ahí durmiendo? Mejor que esta porquería Y volvemos para acá Y nos metemos en el búnker A ver si sacamos algo Guapo Mierda tras mierda Es lo único que estamos pillando Por lo tanto Me voy a casita A ver dónde está mi casa Para allá Chicos Airdrop Airdrop ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí enfrente Joder tío ¿Por qué me lo ponen a tomar por saco? Estaría muy bien ir a por él Sobre todo Mira Vamos a comer un poquito Vamos a por el Airdrop Dejamos Dejamos crasteando el pico Creo que el pico No es necesario Un momento Vamos a parar esto Desactivamos Bueno Ya tenemos para unos cuantos pinchos ¿Eh? Vale Dejamos todo por aquí Después ya colocaremos Fuera de cámara Yo lo que voy haciendo Voy colocando los cofres Un poquito Porque si no Perdemos bastante tiempo aquí ¿Eh? Vámonos a por él Y este bioma es el chungo ¿Eh? Este es el de los perros Madre mía Uff 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 Espero que sean buenos Y no pongan ningún perrito De momento De momento Señora Déjeme Pase de mí Un poquito Ostras chaval Mira, mira Venga ya En serio Hay una Cuervo Cuervo no Buitre Aquella Alrededor de la caja Y nosotros aquí Acojonadito Madre mía Vámonos de aquí Vámonos de este bioma Señores Coge la caja Vámonos 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 Y nos vamos para casa A seguir trabajando Yo lo siento mucho Ya por todos ustedes Pero me voy Upa Ostras No te partas la pata Ahora niño Porque entonces Si que estamos muertos No te Uff Venga Vámonos para casita Continuamos Mejorando la base Que son las 3 Ya de la tarde La noche Está aquí mismo Ya No tío No me fastidies No me fastidies No loco No loco No loco No 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 Venga A tomar por saco Yo no veo lo que hay detrás Eh Pero prefiero ver al perro Prefiero ver al perro Lo siento con lo demás Pero vamos a descansar un poquito Zapatazo Muérete ya desgraciado Ostras chaval De la que hemos escapado De la que hemos escapado Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Madre mía Mi casa, yo quiero mi casa Yo quiero mi casa Bueno chavales, estamos llegando a casita Y nos vamos a poner Con un airdrop, que por cierto Tenemos almatraf Tenemos Esto para leer Perfecto, los virotes Y tenemos antibióticos Pues Tampoco es gran cosa Lo que tenía, ¿no? Pero bueno, mejor que nada es Vamos a empezar a craftear los pinchos Y nos vamos a seguir Pues con nuestra queridísima Base Vamos a reforzarla toda Que son las 4 y 20 de la tarde Vamos a poner pinchos por aquí Venga, vamos allá 12 pinchos Venga, vamos, vamos, vamos Que está oscureciendo Lo malo de esto Lo malo de esto Es que no tengo No tengo la luz Y se va a ver muy oscuro Pero bueno, le subiremos la La gama Al juego Al vídeo, perdón Y así vemos un poquito mejor Aunque sea Vale, tengo para poner Dijimos 16 Creo que era, ¿no? No, 12, 12, 12 Usted, tío Venga Ahí Otro por aquí Vale Otro que vamos a poner Tal que por aquí Vamos a ver si aguantamos Con estos poquitos pinchos Lo estoy viendo Medio complicadete Pero bueno A lo malo A lo muy malo Pues nada Echaremos a correr Y amasazos con Con los zombies No queda otra Bueno chicos Tenemos ya todos los pinchos puestos Aquí que nos falta No tenemos más de hierro Le ponemos este de madera Por los 4 partes Que nos faltan Por cierto Voy a coger Los bloques Esta arena afuera No la quiero para nada Voy a coger los bloques Por si nos rompen alguno Poder ponerlo Sobre la marcha Para que no se nos caiga La minibase Y no tener un Pequeño problema En medio de De una gorda Perfecto Vámonos a la base Señores Y ya esperamos Son las 7 de la tarde Esperamos Un poquito Otra vez por la puerta de atrás Cácula madre Vale Esperamos encima de la base A que Anochezca Y vengan los señores Con toda la mala leche Que van a venir Por cierto Flechas tenemos Flechas tenemos Un poquito Esto por aquí Para ver algo Debería de hacerme un cofre No un cofre para que Si yo no voy a coger nada Bueno chicos Son las 10 menos 10 Ahora mismito He mejorado He mejorado un poquito Hasta la parte alta Estos bloques De los pilares Y he puesto Mientras estamos esperando Un par de pinchos Ahí de madera Para nosotros Esperar aquí Y que se licien los zombies Y hagan menos daño A la estructura He recordado Que nada más que esto Creo que tiene De aguante 500 Me parece Si no me equivoco Creo que si Por lo tanto No es mucho O sea que Esos pinchos Nos van a ayudar Hemos puesto solamente Pues eso Dos líneas Y ya están aquí Vamos a ver Como se comporta Esta horda Yo creo que no es Tampoco tan Tan chunga Este es el primero Que se va a liciar Perfecto Y aprovechamos Mira ya está Está muerto Vale No vamos a gastar Flechas Mientras no sea necesario No seamos Tontos tampoco Vale La horda al suelo Súbete Súbete ahí Mi niña Súbete Es Hostia Los pinchos Creo que van a durar Muy poco Pero bueno Están haciendo su función Si señor Ahí viene más Me pasa En cuanto se amontonen Unos poquitos ahí Se acabaron los pinchos Venga Ayudamos a los pinchos Ahí Otra muerta Oye Están muriendo Muy rápido ¿No? Mira, mira, mira Mira como caen Al final Los pinchos Estos van a ser efectivos La hostia Una flechita Que pena Que ya no nos queden pinchos Tio Porque estos Están cayendo Como Como moscas Tanto al culo Venga, otro menos Y nos hemos quedado sin pinchos ¿Vale? Ya no tenemos la defensa de ahí en medio A ver si estos están quietos Vamos a traerlos para acá Para que se piquen un poquito Se licien Ahí están Y ahora nos los llevamos para el medio Vengan para acá Vengan para acá Y aprovechamos nosotros Con la flechita Y Flechazo Va, flechazo viene Hostia Vale, uno menos Esta aprovechamos que está aquí Quieta Donde le he dado Al suelo Vale No te muevas No te muevas No te levantes Coño Oye, se te quedan quietos Son muy buenos Vale, vale Esta horda Yo creo que si esto sigue así La tenemos más que superada Si, si, si Pensaba que iba a ser un poquito Más Más complicadita Pero veo que Que puede ser Bastante light Pero bastante light Lo único El único problema Es que si nos quedamos sin flechas ¿Te quieres morir ya o qué? Esta está muerta ya Me da Vale, esta está muerta Y estos están ahí Revortosos Vengan para acá Vengan para acá Vengan ustedes para acá Señores Aliciarse ¿Vale? Y vengan ahora para el centro Perfecto Siento de verdad Chicos Que no tener la linterna Pero Y eso que tengo La gama A tope Del vídeo Y aún así No sé como lo veréis vosotros No sé si se está viendo muy oscuro ¿No? Vale Perfecto Oye, vamos a subir de nivel Un huevo y parte del otro Mira, aquí ya se murió sola Perfecto Mira, ya viene más Ahí viene más Hola Uy, los pelados estos son complicados Elícete ahí Elícete Ahí, ahí, ahí Ahí Venga, venga Eso es Ahora para aquí Para el medio Otro menos Pelado le di en todo el cabezote Pero sigue ahí Muérete Muérete Esto podríamos bajar y darle con el Con el mazo en toda la cabeza ¿No? Pero claro Todavía son las once y media Nos quedan todavía Cuatro horas y media Madre mía Venga Muérete Esta está muerta Esta me da que está viva Sí Está viva Ahora ya no Y este está muerto Y esta Para acá tú Que ya te ibas a darle Al pincho Nos quedan doscientas Doscientas flechas Doscientas diez Hostia, es dura la guarda ¿Eh? Ven aquí Le estoy dando En toda la cabeza Ahora ya no lo Venga Espérate Vamos a estas dos Para que se licien Para acá Vale Vale Ahí mejor Subimos nivel Perfecto Perfecto Espérate quieta tía No te muevas tanto Esta está muerta ¿No? Ahora sí Le estoy dando en todo el cabezote Otro muerto Mira este Mira este Que voy Mira, mira Que bien está ella Nos estamos hinchando A subir de nivel ¿Eh? La tiqueta Gordo Venga Tres Venga ustedes Para acá Ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Venga Uno Fuera Venga Se han liciado Perfecto Me encanta Me encanta esto Qué pena Que no se vea bien Loco Qué pena Vamos a subir El nivel De arquería Y Y punto Vamos Venga 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 Vamos para acá Listo Se ha ido Un poquito Vale Vámonos Ahora para allá ¿Cómo está? ¿Cómo está? Vale De momento Aguantan bien ¿Eh? Este Sí, 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 sí Tú ¿Qué haces de André? Tú, 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 tú Deja mi pincho quieto Que me dejes mi pincho quieto Coño ¿Dónde están los otros dos? Aquí Aproveitaré Venga Hostia Qué bueno Esta está viva Esta está viva Bueno Esta estaba viva Y esta también estaba viva Tú, pelado ¿Qué haces? Bueno Vamos otra vez Hostia Vengan para acá Vale Y ahora Para el medio Bueno Ya es la una Ya nos queda menos Nos queda menos Nos queda menos Ay Duele Sí Ahí no le he dado Vamos por aquí Coño No le estoy dando A ver Quieto ahí Quieto ahí Eh Ponte 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 a tiro Ponte A tiro Ahora Ahora mismo Chicos Estamos en el nivel Diecisiete Yo creo que Un par de zombis Más A ver si Doña Se está quieta Y la podemos Si no Va a tener que Llevarla A los pinchos A ver si Le doy de aquí Ahí tiene la cabecita Ahí Tienes la cabecita No No Uy 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 Hostia Que me voy al suelo Tepacalícate ya Que me vas a hacer Que me caiga Y todo Que haces Que haces Que haces Que haces Loca Que haces Venga Nivel Diecisiete Señores Y nos quedan Todavía Dos horitas Por delante Yo creo que Llegaremos Al dieciocho Por ahí Si Vale Parece que la cosa Se ha tranquilizado Un poquito Listo Mira Este Ven Pelado Ven Vente por aquí Ven Feliciaste Ahora Vale Estamos dando En la espalda Y eso No le hace Tanto daño Ahora Ahí Ahí Y Y ahí Perfecto Alguno más Alguno más Vale Vamos bastante bien De momento Eh Mira Ahí viene otro Esta se la va a llevar En carrera Y todo Ah no Hostia Es muy complicado Tiver Darle ahí Cuando vienen corriendo Nada Te quedaste quieto Bien 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 Uy Quédate Oye 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 La carrera Que te acabo de pegar Para darte en toda la frente Tío Si 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 Quieto No te me escondas Tío Venga Eh Ahí Si Si Señor Venga Otro más Siguiente Ahí viene Otra Hostia Hostia No le doy Ni Venga Para Quieta Ahí Muy 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 Importante Muy Importante Otra Fuera Venga Siguiente ¿Me viene más? Si Hombre Allá viene otro Bueno Otra Hostia Le hemos dado En un brazo Por lo menos Pero le hemos dado A ver ¿Qué está ahí? Bien Bonita Bien Eso es Si Señor Vamos a tener Un loot Ahí debajo Espero que Bueno ¿No? Espero que Bueno A ver Lo que trae Lo Mira Esta Esta viene Con prisa Bueno Chicos Son las 3 y 25 Bueno Y 24 25 Tenemos un señor Por aquí ¿Cómo se llamaba Este? Un Caminante Era ¿No? Señor Caminante Señor Caminante ¿Y a dónde va? Y esta Horda Está más Que superada Ya Y con Creces La base Cuatro Pilares ¿Te quieres Estar Quieto? Oye Se ponen De un Tonto Se ponen De un Tonto A ver La cabecita Ahí Señores Hostia Que no se ha liceado El gordo Al final Va a ser Este El más Por saco Que va a dar No No Este Ahora mismo Va al suelo Este Ahora mismo Va Al suelo Bueno chicos Las 4 y 10 De la mañana Y esto Está Superado Más Que superado Vamos a bajar Vamos a limpiar Todo eso Ahí abajo Lootear Todo lo que podamos Y ya Nos vemos En el siguiente Gameplay Yo creo que Espero que A les haya gustado Este gameplay Un pequeño Like No cuesta Absolutamente Nada Y es de mucha Ayuda Y como siempre Digo Hasta la próxima Adiós 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 Adiós